Música Señores, saludos, buenas tardes y bienvenidos a EN Meridiano. Bueno, comenzando la semana es lunes, lunes 5 de septiembre año 2022. Un día interesante, lleno de cuantas noticias nacionales e internacionales interesantes que han ocurrido en las últimas horas y comenzando la semana. Aquí estamos, en compañía de don Edmundo Ledesma. Don Freddy, ¿todo bien? Todo muy bien. Qué bueno, no se le nota. Usted ve que pasé un fin de semana bien. Contrario al de la semana pasada que usted me dijo, no, fue tarde. Sí, sí, mire, esta semana la pasé mejor. Qué bueno. Tú pude ir al campo, me desconecté, me metí abajo de una matemango, bueno, botando el estrés. Yo la pasé bien, viernes, porque he traído el programa, el sábado, me fui a compartir un encuentro que me exigió mi hija, en el cual me puso, y ese fue el único error de la semana, que me puso en una especie de competencia entre padres e hijos. Entonces yo me creí que tenía 25 años y cuando yo era atleta. Y se puso a forzar con la pelota. Y ahora estoy que no puedo ni moverme con un dolor en la espalda y en la pierna. Sí, sí. Del carajo. Por eso es que voy a tener que ir al médico para ver qué me... No, 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 eso con reposo y un baño de agua tibia, eso se va quitando. Dolor Uruvión. Mire, mundo, tenemos que comenzar la jornada de este lunes 5 con la noticia que da cuenta de que el país, la zona, la región, la región, está amenazada por una tormenta tropical que se acerca por la costa este de Puerto Rico y que aunque todavía no se representa peligro para la República Dominicana, viene por el Atlántico. Tiene como un trayecto peligroso. Sí, peligroso. Ojalá que en Puerto Rico no haga ya mayores daños y que se debilite un tanto, pero ya los organismos que tienen que ver con las alertas tempranas han dado el alerta a la población. Dieciocho provincias en total en estado de alerta por lluvia. Es decir que durante el fin de semana también estuvo lloviendo y nada, esa es la novedad del tiempo. Sería el primer fenómeno, si es que llega y se aproxima a nuestro territorio, el primer fenómeno de magnitud considerable de la temporada. Crecemos para que no. Hemos tenido la suerte divina en los últimos años de que se pronosticaba la llegada de eventos ciclónicos peligrosos, tormentas tropicales peligrosas y en el último momento cambiaban de curso. Ojalá que eso vuelva a pasar. Por ejemplo, creo que se llamaba Katrina, el que azotó a Puerto Rico, que le hizo mucho daño y se pensaba que iba a tocar también tierras dominicanas. No fue así. Ojalá que a Puerto Rico tampoco le llegue, porque la verdad es que en los últimos años ha sido afectado por una o dos tormentas ciclónicas tropicales. Bueno, y ha sido devastador. Y ni hablar si llega Haití. Así que vamos a esperar que a pesar de que la trayectoria dice que puede tocar a esos dos hermanos países y en la República Dominicana, ojalá pues que la providencia esté de nuestro lado. Sí, sobre el boletín de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, da cuenta de 226 nuevos casos de contagios, cero muertes, la ocupación hospitalaria está en 1.7, bastante baja, hay disponibilidad, y la positividad diaria sí sigue un tanto alta, 20%, sobre 20, 20.6, y eso es considerable. De todas maneras, lleva un curso la pandemia del coronavirus, de que no le preocupa a las autoridades, dado que en ese caso parece que dentro de lo que es la magnitud de la pandemia, son normales, sobre todo que nosotros aquí en el país hemos tenido un tratamiento adecuado. De todas maneras, cada boletín que emite el Ministerio hace contar a la población el apego al protocolo de la higienización de las manos, el uso de la mascarilla y evitar en lo posible juntarse en grupos numerosos. Bueno, no cabe la menor duda de que a pesar de que el contagio, la incidencia está más o menos alta, todo parece indicar que los síntomas son leves, porque lo que sí se ve bien bajito es la letalidad, ya prácticamente no está muriendo nadie por COVID, y la cantidad de internamiento prácticamente cero. Eso quiere decir que, tal y como indicó el experto norteamericano de que ya el Omicron marcaba el inicio de la desaparición de la pandemia, parece que es así, pero parece que ya se mantendrá de alguna manera medrando siempre en los países contagiando a una u otra persona, pero que ya no será con ese nivel de letalidad que estuvo cuando inició la pandemia en el 2020, que sí, ciertamente falleció una cantidad impresionante de personas a nivel mundial y también aquí en la República Dominicana. No obstante, hay que pedir que la gente siga tomando las precauciones debidas para evitar que se contagien a menor cantidad de personas y que, como este es un virus que muta tan fácil, no vaya ahora a mutar con uno que es peligroso y agarre a la gente fuera de base. Así que, seguir el protocolo hasta que ya de una vez por todas desaparezca este virus. Sí, mire, como uno no está al tanto de las interioridades de las actividades de los partidos, yo no tenía registrado que el partido revolucionario moderno, el partido oficial, el partido de gobierno, tenía una especie de convención interna durante el fin de semana y me enteré hoy cuando vi los periódicos de que la comisión consultiva, la comisión ejecutiva de ese partido, fue modificada y enriquecida por un lado, pero también higienizada o fumigada por otro lado. Porque veo que entraron nuevas caras a la comisión ejecutiva. En total ahora hay 11 mujeres, o sea que ingresaron varias mujeres nuevas. Y también salieron gente, porque dicen que se quedó fuera, entre otros, Guido Gómez, Ramón Alburquerque, Simón Freud, Fafa Tavera, Farideh Raful y Tony Raful. Oye, pero, don Freddy, mire, voy a leer este tuit que envió Ramón Alburquerque. Nos basta ser militante del PRM, esencia que no podrán quitarnos. Si para ser miembro de la alta dirección del partido que fundamos no se puede tener criterios propios, preferimos defender la militancia a la que negaron el derecho al voto y al empleo. La historia empieza. Eso de la historia empieza es como quien dice, el libro empieza ahora. Ahora es que empieza la lucha. Igualmente, yo oí declaraciones de hoy, de Guido Gómez y de Ramón Alburquerque, de ambos, en un programa de esos interactivos que se hace mediante llamada, y tanto el uno como el otro se quejaban amargamente de que esa es una comisión ejecutiva de gente de Luis. y que Luis no quiere gente que piensa diferente a como piensa la alta instancia de ese partido. Y ahí mencionan consideraciones. Y prácticamente, tanto Ramón como Guido hacen una declaración de guerra. No, Freddy, pero no guardan nada, o sea, de una manera impresionante. Usted pensar que Farida Raful, la senadora del Distrito Nacional, vocera hasta hace poco del Senado, que históricos como Fafa Tavera, Tony Raful, Ramón Alburquerque, y Guido, que también es histórico, que tienen mérito, que son líderes, que han jugado por el PRR. Guido tiene un argumento muy sólido. Y que ahora, don Freddy, Robertico Salcedo, que tiene un mes y 22 días que se... Que ingresó. Que ingresó. ¿Cómo va a ser? Eso es más que insólito. Pero es amigo del presidente y eso basta. Bueno, pero así no puede ser. Así no puede ser. Dejaron fuera también a la senadora de Asua. No, todo el que tiene luz propia o que tiene un criterio independiente, fuera. Tiene que ser un lacayo del presidente para estar en la situación. La verdad es que el PRM no va por buen camino. No va por buen camino. Guido dice que el principal argumento que tienen la gente de paliza, así mismo lo dijo en una declaración en las radios, que el principal argumento que tienen la gente de paliza contra él es que él está más cerca de Lionel Fernández que de Luis Abinadena. No, porque es que, bueno, puede ser, y ciertamente ya sé que hay que reconocerlo, que algunas críticas que están haciendo todos los que hemos mencionado, porque Tony Redford no lo he visto criticando al gobierno, pero sí he visto a Fafa, sí he visto a Farideh. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ha pasado internamente es totalmente antidemocrático, dictatorial. Lo que pasó con la votación de delegado, eso es una barbaridad. Eso no es democracia. Eso es una empresa. O sea, a mí Luis Abinader se me parece ahora mismo a Vargas Maldonado, actúan de la misma manera que lo criticaba Vargas Maldonado. Pero que además, hasta hace muy poco, señor, el PLD salió del poder por eso mismo. ¿Recuerdan lo que hizo Danilo Medina? Hizo una convención y entraron los amigos de él. Algunos que ni siquiera la voz yo le conozco, porque no tiene ningún merito. Y se sacaron a muchos dirigentes importantes. Entonces, la misma actitud de soberbia antidemocrática que sacó el PLD temprano, ya el PRM lo está ejecutando, porque al PLD luego de 20 años en el poder es como normal que la soberbia son no vilen. Y bueno, una lucha de titanes como Leonel Fernández y Danilo Medina, pues hasta hace que la gente en un momento dado ejecute acciones totalmente fuera del contexto democrático. Pero que ya a dos años el PRM esté en eso, van a durar poco en el poder. Bueno, ¿qué le digo? El PRM es un partido joven, apenas debe tener 5, 6 años, 7 años quizás, ¿verdad? Bueno, se formó en el 2013, 14, por ahí. Sí, o sea... Debe tener 6, 7, 8 años. Exactamente, por ahí. Un partido que ha sido exitoso porque en tan poco tiempo llegó al poder y se ha manejado, ¿cómo le digo? Con mucha inteligencia. Porque haber llegado en 6, 7 años de cero al poder es porque hicieron un buen trabajo. No, don Freddy, oye, una cosa. Recuerde que estoy un veterano y que yo sé que usted sabe esto. El PRM ha empezado a actuar de manera antidemocrática. Ahora que llegó al poder. Recuerde que salió del PRM exigiéndole... Democracia. Abálgame, abálgame la democracia. Sí. Y pidiéndole, y ahí está en varios videos, se ve el presidente de la República, Luis Abinader, diciendo, pues nosotros lo que queremos es democracia, lo que queremos es una convención. De toda manera... Una convención... La queja de Ramón y de Guido yo la doy como válida porque tienen argumentos donde ellos lo que se quejan es de eso, de que no hay democracia interna, de que no hicieron una convención limpia, libre y justa. Y también se quejan de que en la comisión ejecutiva actual el 99% es popi y el 1% guau, guau, guau. Así mismo es. Y unos cuantos que han sabido manejarse con esa nueva cúpula. Y además, en el caso de Ramón, Ramón emitió una queja agria porque le dijo malagradecido a Paliza. O sea, yo conocí a Paliza siendo un muchachito estudiante que era asistente de Ramón Albuquerque, que era el presidente del PRD y presidente del Senado. Entonces, siempre andaba con él, era una especie de su asistente, que tenía la libreta de la cita, el teléfono, él era quien lo levantaba y se lo pasaba a Ramón. Y justamente hoy decir a Albuquerque hoy, uno de mis mayores logros y esfuerzos en la formación de un dirigente lo tuve yo formando ese muchacho a Paliza. y ha sido tan malagradecido que nunca me ha llamado ni me ha visitado, siendo el presidente del partido y el ministro administrativo de la presidencia, que nunca lo ha llamado ni lo ha visitado. Bueno, don Freddy, yo vuelvo y reitero, las cosas no van bien internamente en el PRM. Y las personas, muchos de los que han sido llevados al comité ejecutivo del PRM son amigos personales que no tienen liderazgo y que a la hora de la verdad no van a buscar votos. Y los políticos tradicionales, mire, don Freddy, yo creo que lo voy a decir, que Farid de Raful no esté en ese comité ejecutivo. Dice mucho, porque yo le voy a decir una cosa a usted, mire, mientras el PRM estuvo fuera del poder, solo habían dos dirigentes que realmente sacaban la cabeza por el PRM, que se la jugaron, que eran Leonardo Faña y Farid de Raful. Eran ellos dos. Sí. Después de otro lado estaban coqueteando. Algunos, muchos se han envalentonado. Leonardo Faña del Frente Agropecuario del PRM y Farid de Raful como vocera de la Cámara de Diputados. Esos eran los dos, los dos únicos. Los dos estaban jugando con el poder y llevándose bien con el PLD, menos ellos dos, enfrentándolos ellos dos. Y ahora, tú pensar que Farid de Raful no está, porque ella se atrevió a decir que la forma en que se eligió era antidemocrática, ahora con la convención de delegados, y porque la forma en que se impuso a Eduardo Estella también fue antidemocrático. Ella se atrevió a decir eso, ya se fuñó. La... Porque hay que ser un lacayo ahora. El PRM tiene que recordarse un principio, que los partidos en el poder no pueden guerrearse internamente, ni pueden dividirse porque se pierde el poder. presidente Luis Abinader está haciendo un gobierno bueno, dicen algunos, otros dicen que aceptable, y todo el mundo le reconoce que es un hombre extremadamente laborioso, que trabaja más de 15 horas al día y que está pendiente a lo que tiene que hacer. Sin embargo, ese tipo de principio antidemocrático no puede imprimar en un partido que pretenda continuar en el poder. No, 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 cabrame la duda. Don Freddy, a mí no me gusta hablar tanto, pero es que uno tiene que decir la verdad. Miren, usted acaba de decir que el presidente está pendiente de lo que se tiene que hacer. Yo no creo en eso, porque es que a mí son las ejecuciones, los resultados, los que hablo. ¿Por qué le digo eso? Mire, en el periodo de Colistín Diario, los muchachos que me ayuden, por favor, salió la siguiente información, invertirán 12 mil millones de pesos. Eso solo, esa promesa de una inversión de 12 mil millones de pesos, la hizo solo en el mes de agosto. Pero mire este dato, don Freddy. Sucede que en los dos años de gobierno que tiene el presidente, ha hecho promesa de inversión, ¿sabe por cuánto? Por 582 mil millones de pesos. Si usted le suma esos 12 mil, entonces hablamos de 594 mil millones de pesos en dos años. Casi 600. Ejecución en los dos años, 13 mil millones. ¿Qué representa eso? Un 3%. Con los 582 mil, si usted le suma, lo... En menos de 3. Entonces, en menos de un 3%. Un gobierno que ha recibido más de 22 mil millones de dólares en préstamos. Y sabemos que hay un problema de inflación, que hay un problema de suicidio, que el gobierno lo ha asumido, que ha asumido la pandemia, pero 22 mil millones de pesos es para que tú al menos haya cumplido por lo menos con el 15% de lo que se establece ahí. Sí, en eso tiene la... 594 mil millones de pesos propuesta en dos años y se ha ejecutado desde el momento 13 mil. Es posible que en estos días se haya ejecutado algo más y no sean 13 mil, sean algunos 16 mil. Sigue siendo una ejecución mediocre. Así es. Inferior respecto a lo que está proyectado, a la promesa de lo que está proyectado en el presupuesto y la ejecución real. Con el permiso suyo en el mundo y con el permiso de nuestro televidente nos detenemos a una pausa para cumplir con los compromisos comerciales. Regresamos.